Los días pasan y yo me siento Sin darte un beso como una más Cada mañana hago el intento para olvidarte Pero que va Tu recuerdo me golpea aquí en el alma cada vez que me descuido Como un cazador furtivo me persigue por toda esta soledad Cuando creo que por fin ya te he olvidado y que voy a enamorarme Aparece de la nada tu recuerdo y no soy nadie Que alguien me diga cómo se olvida Cómo se arranca para siempre un amor del corazón Que alguien me ayude se me hace urgente Ando buscando entre la gente Quien me quita este dolor Busco a alguien que me quiera por siempre Que me asente en realidad como soy Y sea alguien que me dé su cariño El que sea Venga a mí Por favor Tu recuerdo me golpea aquí en el alma cada vez que me descuido Como un cazador furtivo Como un cazador furtivo me persigue por toda esta soledad Cuando creo que por fin ya te he olvidado y que voy a enamorarme Aparece de la nada tu recuerdo y no soy nadie Que alguien me diga Que alguien me diga cómo se olvida Cómo se arranca para siempre un amor del corazón Que alguien me ayude se me hace urgente Ando buscando entre la gente Quien me quita este dolor Busco a alguien que me quiera por siempre Que me asente en realidad como soy Que sea alguien que me dé su cariño El que sea Venga a mí por favor Que alguien me diga Que alguien me diga Cómo se olvida Cómo se arranca para siempre un amor del corazón Que alguien me ayude se me hace urgente Ando buscando entre la gente Cómo se arranca para siempre Quien me quita este dolor Quien me quita este dolor Busco a alguien que me quiera por siempre Que me asente en realidad como soy Ese alguien que me dé su cariño El que sea Venga a mí Por favor Venga a mí Venga a mí Venga Venga Gracias por ver el video.